Soy Sebastián Martorell y soy catedrático de esta universidad desde hace ya cerca de nueve años y actualmente soy también director de Servicios de Radiaciones y director del Grupo de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear que está adscrito al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. A través de ese grupo es donde desarrollamos la mayor parte de la investigación. Como catedrático estoy adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales e imparto docencia en los grados de Ingeniería de la Energía y también en diferentes másteres. En concreto actualmente estoy participando en el máster de Ingeniero Químico, en el máster de Ingeniero Industrial y también colaboro en otros másteres de departamento como el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, el de Estadística y el de Prevención de Ríos Laborales. Si tuviera que resumir la frase soy un producto puro de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo empecé en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial que entonces, por aquel entonces, en los años 80, estaba en la Vinguda Antirreine y luego ya hice el curso puente y me formé en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales dentro de la especialidad de técnicas energéticas. Ese ya fue el punto de entrada para lo que luego serían mis estudios de doctorado que también desarrollé en el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear bajo la tutela del profesor Vicente Serradell. Tuve la gran suerte que empezamos con el Consejo de Seguridad Nuclear que es el máximo responsable en materia de seguridad a nivel nacional. Tuve la gran suerte de empezar un proyecto que marcaría mi desarrollo profesional tanto académico como de investigación que fue la participación dentro del proyecto que se llamaba de análisis APET Análisis Probabilista de Especificaciones Técnicas. En él empecé mi formación como doctor y me permitió no solo contar con una beca de formación de personal investigador que era de las pocas que había en esos tiempos y me permitió hacer lo que ahora hace mucha gente y que creo que es fundamental que es el poder ir, viajar y estar colaborando con otro tipo de instituciones. Me permitió entrar en contacto con el Laboratorio Nacional de Blue Haven en Estados Unidos en el que pasé dos veranos, no enteros, pero sí en dos etapas y donde colaboré con el profesor Paranap Samanta que fue para mí un referente a nivel de investigación en el campo del análisis de riesgos y la seguridad nuclear y a partir de ahí en el año 91 ya terminé con mi tesis doctoral con esas dos estancias y pues a partir de ahí ya empezó mi trayectoria primero como técnico del laboratorio del Servicio de Radiaciones y posteriormente ya tuve la suerte de poder integrarme dentro del escalafón de personal docente e investigador donde pude ya desarrollar toda mi base, digamos, de investigación que había ido adquiriendo durante mi etapa de formación. He tenido dos etapas. La primera etapa fue mi conexión con Estados Unidos y una segunda más reciente en Europa. Y yo te podría decir que el nivel español es tan bueno o mejor que cualquiera de los que pueda haber en el mundo. Es una cuestión simplemente a veces de oportunidades. Hay mucha gente que es buena, que tiene que irse ahora mismo y hay gente porque no encuentra su espacio, no encuentra dónde desarrollar su actividad profesional. Tuvimos la ocasión, la gran suerte de organizar por primera vez en España el Congreso ESRAN. Es un congreso internacional que se hace cada año, todos los años y que hay diferentes sedes. Se han repetido algunas, pero la primera que se desarrolló en España la organizamos aquí en el 2008. Y para que te hagas una idea, el orden de participantes se da alrededor de mil participantes. Se organizó íntegramente en la Universidad Politécnica de Valencia. Conté con el apoyo de CTT-CFP. Fue extraordinario. La experiencia es súper gratificante para todo el mundo. Y bueno, pues nos puso ante un gran reto, un gran evento con más de los participantes que unió además a las dos sociedades, tanto la sociedad europea como la sociedad americana en su pertinente europea. Nosotros hemos tenido siempre, por ser nucleares, un gran valedor que ha sido el Consejo de Seguridad Nuclear que es el que nos ha permitido, nos ha abierto las puertas a poder incorporarnos dentro de organismos internacionales que velan por temas de seguridad nuclear. En este caso, el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Nosotros hemos estado durante muchísimos años colaborando en este caso con el Organismo Internacional de la Energía Atómica donde evidentemente no pagan nada, simplemente era una colaboración, en este caso desinteresada, propiciada por el propio Consejo en la que íbamos a servir pero también a conocer gente, a aprender de otras temáticas que se estaban haciendo en todo el mundo. Y había participantes de todo el mundo, tanto de Europa como de Estados Unidos y Asia. El Servicio de Radiaciones nace en el año 92, no porque no hubiera solo las radiaciones en la Politécnica hasta entonces, que sí lo había, porque para que cuando ya las cosas empiezan a tener cierto volumen, pues se necesita cierta organización, planificación. La protección salió como un ente encargado de planificar, desarrollar y vigilar la protección de los profesionalmente expuestos, como marca la ley, y también del público en general, que en este caso son tanto los propios alumnos que vienen a trabajar en nuestras instalaciones, como del público en general. Entonces, la segunda parcela relacionada con la protección radiológica es protección radiológica y vigilancia del medioambiente. Entonces, hay un laboratorio que se integró, ya era del año anterior, era anterior, era el 85, yo creo que se creó, el laboratorio de radioactividad ambiental, pues con los misiones de SRD, y se integró dentro de los servicios de radiaciones y es el que hace la labor de vigilancia radiológica para el caso de emergencias o comisiones normales de funcionamiento, fundamentalmente de instalaciones nucleares, pero cada vez más ya vinculado también al uso de la radiactividad en otro tipo de instalaciones no nucleares, como pueden ser instalaciones radiactivas en general. Ahora mismo somos 10 dependencias unificadas en una única instalación radiactiva de la UPV y a lo largo del 92 de estos años que han pasado tenemos ya más de 15 modificaciones, lo cual quiere decir que es una estructura súper dinámica, súper preparada, que lo que yo creo que es que hay que potenciarla más. De hecho, tenemos un gran reto ahora mismo dentro del laboratorio, que es el estar preparados, aprendemos todos los días. Entonces, el laboratorio de radioactividad ambiental está aprendiendo, se está acreditando, cada vez el nivel de exigencia es mayor, porque creo que es un compromiso social, cada vez somos más y debemos dar mejor respuesta. Pues bien, hay un gran reto que es la gestión, por ejemplo, medidas de radioactividad o vigilancia en caso de emergencias. O sea, hay que estar preparados para cuando es la situación normal, pero también para cuando va a venir una emergencia, estar preparados para dar la mejor respuesta. Ahora, un proyecto recientemente en el que estoy participando, probado y subvencionado por el Ministerio, por el MINECO, le he denominado APET 2020, porque su objetivo es el planificar la seguridad en el largo plazo de las centrales nucleares. Es decir, cuando nosotros establecemos, o por si podíamos definir la seguridad, se puede definir la seguridad como la capacidad que tiene una instalación, un dispositivo, para hacer frente, mediante recursos, tanto técnicos como humanos, para hacer frente a las amenazas. Amenazas que pueden ser tanto propias de la instalación, como externas a la instalación, por efectos de fenómenos meteorológicos, etc. Entonces, la seguridad es la capacidad de, digamos, poder controlar, prevenir que eso se desarrolle y que se mitiguen las consecuencias de posibles accidentes. Entonces, esa es un poco la idea. Muy bien, pues cuando nosotros disponemos los dispositivos en las instalaciones, se disponen, se diseñan, se hacen para que tenga un nivel de seguridad determinado. Eso, con el paso del tiempo, se puede degradar. Nuestro objetivo es que eso no ocurra. Y para ellos, por supuesto, hay muchísimos planes de vigilancia, mantenimiento, gestión de activos, que garantizan la operación segura en el largo plazo. Lo que se trata es de reevaluar, con el paso del tiempo, no que estamos mal, sino precisamente que se mantienen los estándares de seguridad con los cuales fue diseñada esa instalación. ¿El objetivo cuál es? Pues llegar, si la vida útil de las centrales nucleares, actualmente son 40 años, el objetivo es llegar a que tengamos el final de vida de la central de la misma manera con la que lo empezamos, súper seguras. Y a partir de ahí, explorar la posibilidad, tanto técnica como económica, de seguir. Instalaciones para otros países, como Estados Unidos, ya han aprobado la explotación de las centrales nucleares más allá de 20 años. Evidentemente, hay que hacer determinado tipo de estudios de viabilidad, tanto técnica como económica, para garantizar la seguridad. Si no, eso no puede seguir adelante. A lo largo de mi vida como profesional he tenido la gran suerte de colaborar con centrales como central nuclear de cofrentes, de CLASCO, con muchísimas, con UNESA, con el Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, alrededor mío han estado gente de muchísima valía. Y lo que me preocupa seriamente es cómo vamos a gestionar el conocimiento de esas personas, algunas de ellas ya no están, de las que quedamos, cómo lo vamos a gestionar para dar ese legado a las generaciones futuras. De hecho, hay un proyecto que probablemente plantearemos en el futuro, que es la incidencia, ya no de la evolución de los dispositivos tecnológicos que incluyen la seguridad, sino la evolución del factor humano, cómo va a influir en el sostenimiento de determinado tipo de tecnología, no solo la nuclear. Entonces, es fundamental la transmisión del conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!